¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a mi canal. Halloween ya está aquí. Y como mi pequeñaja ya tiene 10 meses y medio, la voy a disfrazar. El disfraz es casero. Un DIY en toda regla, ya sabéis cómo soy. La idea es disfrazarla de araña. Y me ha dado un poco la lata porque, claro, la voy a poner toda de negro. Y ropita negra tan pequeña, pues apenas hay. Entonces al final he encontrado una camiseta de talla de 1 a 3 años, creo que es en lefties, una camiseta negra básica. Y unos panties negros, también en una mercería tradicional de toda la vida. Luego he comprado 60 centímetros de una tira, que es como una puntilla ancha para hacerle como de cinturilla. Y desde ahí colgarle las patitas. En resumidas cuentas, simplemente quiero que veáis que con cualquier cosita se puede disfrazar a un bebé o a un niño pequeño. Y queda súper gracioso. Espero que os guste el vídeo y lo pongáis en práctica. Si es así, me encantaría ver vuestras fotos, tanto en Instagram como en Facebook. Las compartís, me etiquetáis y así todos lo podemos ver. Aquí abajo, como siempre, os dejo todos los enlaces a mis redes sociales y suscribiros al canal. Y así estáis enteradas de todos los vídeos que voy subiendo. Pues venga, vamos allá. A ver cómo hice este disfraz. Pues como os decía, vamos a necesitar una camiseta negra, unos panties o leggings negros también. Un trocito de puntilla a modo de cinturilla del disfraz. Un manojo de calcetines viejos que tengáis por casa. Negros también, evidente. Y en este rinconcito, a última hora, también se me ha ocurrido hacerlo una diadema con unos ojos saltarines. Para ello voy a utilizar una diadema normal que tengas por casa, unas pajitas de estas de plástico de beber, pegamento, rotulador, aguja, hilo, tijeras. Y me he comprado unas bolitas de esas en el bazar, que son de espuma de Porespam. Y también necesitamos un bebé al que disfrazar, claro. Irene, saluda mi amor. ¡Hola! Lo primero que vamos a ir haciendo es rellenar los calcetines con hojas de revistas, hojas de periódico o algodones. Mirad cómo han quedado las seis patitas de la araña. Y ahora lo que voy a hacer es ir cosiéndolas aquí a esta tira que le he comprado para ponerle la cintura de la que van a colgar las patitas. Con la falda acabada y cosidas todas las patas, ahora voy a hacer los ojos en esta diadema. Con las pajitas estas negras de beber, la voy a cortar pues así más o menos. En estas bolas voy a ir girando como para intentar hacer un agujerillo e ir metiendo la pajita aquí dentro. Como es de Porespam, si vais forzando lo conseguís. Perfecto, ¿veis? Ya entro. Y ahora le doy un corte en la parte de abajo de la pajita. Dos cortes más bien, uno de cada lado. Para hacerle así unas patillas, ¿veis? Y estas patitas se las pongo aquí, así, a la diadema. La doblo y la voy a atar con un poquitín de cinta de embalar. También lo podríamos pegar, de hecho tengo el pegamento aquí. Pero casi prefiero la cinta. Ahora le hay que dibujar los ojitos. Ahora vamos a vestir al bebé. ¡Irenita! ¿De qué te vas a disfrazar, mi amor? A ver, mi amor. Mira, Irene. Pues así es como ha quedado el disfraz. Ha acabado. No me diráis que no está graciosa. Entre sus piernecitas y los calcetines, quedan súper graciosos. Es una pena de la camiseta que, claro, es una talla grande. Antes me equivocado y os he dicho de 1 a 3 años. No, esta talla es de 2 a 3 años, de Lefties, esta camiseta. Porque, claro, no la había más pequeñita. Bueno, si disfrazáis a vuestros pequeñajos, me gustaría mucho verlo. Me podéis etiquetar en Instagram o en Facebook. Y compartir vuestras fotos. ¡Qué mi vida! Esta arañita ya va a trepar. Os dejamos. Espero que os haya gustado el vídeo y lo pongáis en práctica. Nos vemos en el siguiente. Mil gracias por verme. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!